Enhorabuena, aquí comienza para vosotros una gran aventura. No os rindáis jamás y aprovechad vuestro tiempo como si fuera el último minuto del partido de vuestra vida. Quisiera transmitiros nuestra más sincera enhorabuena por haber llegado a esta meta tan significativa. En primer lugar, quiero felicitar a los 201 alumnos que forman la octava promoción de la escuela. Para mí es un verdadero honor el poder compartir con todos vosotros lo que ha significado este máster en la escuela universitaria Real Madrid Universidad Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!